hola amigos de belleza de honduras bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal para los que no nos conocen somos miriam de honduras y mi esposo darío de argentina y vivimos aquí en honduras y este es un canal dedicado a las bellezas de honduras aquí mostramos todo lo bello que honduras tiene para ofrecer al mundo mostramos lugares turísticos mostramos gastronomía mostramos cultura tradiciones gracias por estar con nosotros y por seguirnos y hoy continuando con la delicia gastronómica de nuestro país honduras vamos a mostrarles una fruta exótica que a nosotros nos encantan y que don darío cómo estás hola amor hola qué tal bueno estamos en la época de las frutas entonces este fruto que mi esposo le va a mostrar ahora se llama zapote zapote una vez cuando me dijiste vas a conocer o vas a probar el zapote yo pensé que era un sapo grande un sapo grande pero qué es lo que me van a mostrar entonces esta es una fruta prácticamente se da en los países de centroamérica y el norte de sudamérica no creo que llegue hasta la argentina y mucho menos a europa nunca lo viste en argentina pero es muy exquisito carnosísimo y cuando está en su etapa máxima de maduración tiene el color de la camisa de mi esposo así que vamos a ver cómo sale este zapote delicioso vamos a ver los que nos siguen desde otros países o los hondureños que están en el exterior con con la punta del cuchillo porque es durita la corteza sabrán que esta es una de las frutas más exquisitas que hay y que bueno uno la busca comer como apartado que nadie te pida porque es capaz de comerse un zapote uno se siente que uno toca la semilla la semilla grande vamos a ver cómo sale ese exquisito zapote salió acercando un poco a la cámara si se mira color naranja y lo que ven ahí oscuro es el centro de la semilla entonces vamos a degustar con un tenedor o una cucharita y luego mi esposo les va a comentar que les parece el zapote un momentito ya volvemos y este es un buen momento para comentarte que si te está gustando nuestro contenido te invitamos a que te suscribas a nuestro canal es totalmente gratuito actives la campanita para que youtube te avise cada vez que tengamos un vídeo nuevo acerca de la belleza de honduras si te gusta nuestro contenido también darle like y compartir con tus seres queridos en tus redes sociales tu apoyo es muy importante para nosotros gracias listo muy bien aquí tenemos tenemos el zapote que vamos a probarlo y aquí está la semillita que quieres sacar bueno el semillón es tremenda semilla y es bastante dura semillón ok muy bien si es dura entonces vamos a si le haces el zapote para atrás y la rodada para el frente para poder la rodajita aquí ajá exacto se ve bien ahí si vamos a ver bien blando bien carnoso ahora lo estoy haciendo en modo fino para el vídeo no? me imagino que se lo cogen directamente pero ahora se pega a la mordida ahí ahí está si ajá mmm mmm que te parece? no apenas lo metes en la boca se deshace bien blandito bien cremoso no? como cremosito bien cremoso exacto esa es la palabra bien cremoso bien cremoso bien cremoso esta dulce esta simple? esta dulce dulce si ajá ok ya había probado antes y otros más dulces todavía si si ajá como le llaman a esta fruta en sus países ajá tengo entendido que en Panamá le llaman mamey ajá pero acá en Honduras y no se si en Guatemala o el resto de Centroamérica la conocen como zapote ajá o en otros países como se conoce y si se conoce esta fruta pero si no cuando vengan a Honduras les invitamos para que prueben los deliciosos zapotes una exquisitez al paladar así que buen provecho mi amor muchas gracias amor mío querés un pedacito? si ya vamos a degustar ah bueno no te creas que es todo para vos chao 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 chao